Bienvenidos al canal de YouTube. Hoy vamos a charlar de cómo volver a entrenar luego de la cuarentena y también vamos a hablar un poquito sobre cómo fue el entrenamiento en la cuarentena o cómo mejorar quizás por las dudas de que todavía sigamos dentro de la cuarentena. ¿Bien? Porque no importa cuándo veas este video, quizás todavía hay cuarentena. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, suscribirse a nuestro Facebook y suscribirse también al Instagram. ¿Qué es la cuarentena y el entrenamiento? ¿Qué es la próxima probabilidad que esa gente quiera seguir continuando y mejorando y que se incorporen al mercado? ¿Bien? Obviamente que la parte negativa es la gente que se lesionó por falta de conocimiento, por haber hecho las cosas mal, por seguir quizás a influencer con rutinas estúpidas o la gente quizás también negativa, aquellos que disminuyeron su rendimiento debido a la cuarentena, que no tenían los materiales que corresponden, que no podían entrenar como venían entrenando. Entonces hubo cosas positivas, hubo cosas negativas. A ver, si todavía seguimos en cuarentena, lo que les recomiendo, si me están escuchando, ya es momento de tener y comprar material. ¿Se entiende esto? Hay un límite a lo que podemos hacer con las cosas que tenemos en casa. Es muy motivador disponer quizás de botellones, llenarnos de arena, botellas de agua, agarrar al gato, al perro, levantar a mi tío, a mi abuela y subirla por la escalera. Y todas esas cosas están buenísimas, ¿bien? Ponerme a hacer retos de 5.000 flexiones de brazos por día, reto one man punch, ¿viste? Y hacer 200.000 cosas que están buenísimas, ¿bien? Pero tiene un límite y el límite siempre es la salud. Está claro. Hacer repeticiones constantes, de movimientos constantemente, no va a generar ya una super adaptación. ¿Se entiende esto? No somos saiyanes. No es que nos vamos a volcades más fuerte y si me lastimo después voy a venir más fuerte. En eso no va a pasar. Lo que voy a generar es una sobrecarga, quizás una tendinitis lo más probable. Que la tendinitis no son malas. A ver, la tendinitis es una inflamación del tendón. Las inflamaciones ocurren producto del estrés debido al entrenamiento. Se supone que con descanso y alimentación, ¿no? Y siguiendo un ciclo normal de entrenamiento, esa tendinitis se va y mi tendón se fortalece. Pero si yo sobreexijo todos los días haciendo retos o movimientos repetitivos porque estoy limitado con el material que yo tengo, lo que voy a hacer es una inflamación constante del tendón, una tendinitis crónica y va a ser realmente molesto, como mínimo. ¿Bien? Entonces, recomiendo material. ¿Qué material recomiendo? A todos mis alumnos a distancia les estoy pidiendo que consigan mancuernas, esas que se ajustan y se ajustan. ¿Vieron? Que podés agregarle peso de 2 kilos y medio, de 5 kilos, de 10 kilos, como vos quieras. Entonces, te permite una amplia gama de movimientos, ¿no? Entonces, quizás puedan recurrir, no van a poder hacer sentadillas, ¿bien? Muy pesadas, pero podés hacer búlgaras, podés hacer estocadas. Y podés ahí empezar a armarte quizás con movimientos unilaterales, ¿bien? Yendo con el hombro, con flexiones, poniendo los discos en la espalda. Algo para colgarse, como tengo yo quizás en la puerta de mi casa, la famosa barrita que se pone y se coloca, eso sirve, ¿bien? O sea, con poquito material, con pocos recursos, podemos hacer mucho. Está claro, no es tan caro invertimos. Porque lo más probable, con lo que estoy viendo, es que el mundo se haya acostumbrado a esto de la cuarentena, quizás en el próximo brote, segundo, tercero, cuando venga el invierno, otra vez un mes o dos meses más de cuarentena, o lo que sea. Está claro. Entonces, vayan siendo previsores y vayan teniendo material. Junto con, quizás, empezar a contratar el servicio de algún profesional que los pueda ayudar y los pueda guiar. Es más, yo que sé, los chicos que saben, y hace años que entrenamos, hasta nos gusta, quizás, que otra persona nos arme la rutina de entrenamiento. ¿Por qué? Porque te comprometés. ¿Se entiende esto? Te comprometés. Y no es que, ah, me la armé yo y estoy cansado, o me modifico esto, no tengo ganas de hacerlo otro. Eso pasa mucho cuando uno entrena solo. Se lo va a poder decir cualquier otro entrenador, que cuando él se arma la rutina, él mismo, no la respeta tanto como cuando se la arma otra persona. Y ni hablar si estás pagando por eso. Porque vos estás poniendo dinero en tu bolsillo, estás dando algo a cambio, te estás generando un compromiso, y estás diciendo, para, si estoy pagando por esto, más vale que lo haga. ¿Se entiende esto? Entonces, muchas veces es una buena manera de comprometerse con algo y de cumplir, sobre todo para aquellos que les cuesta quizás entrenar o tener una disciplina con el entrenamiento. Ahora, y con respecto a cómo volver luego de que se levante la cuarentena, cómo volver con el entrenamiento. Lo que tenemos que ver es esto. Primero, lo primero que se pierde después de haber dejado de entrenar, sobre todo para la gente que entrenaba antes fuerte, ¿no? Lo primero que se pierde es el tono muscular. Es el tono, es cuando ustedes se tocan, ¿bien? Y sienten, por ejemplo, que está firme. ¿Está claro? Lo segundo que se pierde es el músculo, ¿bien? El músculo es lo segundo que se va perdiendo. Y después lo tercero que se pierde es la fuerza, ¿bien? La fuerza dura aproximadamente hasta que empieza a perder dos meses en adelante y recién va perdiéndose de a poco. No es que a las dos semanas ya perdieron fuerza, al mes ya perdieron fuerza. No es así. Si iban a perder tono en la primera semana, los primeros tres días, en la primera semana sin entrenar ya perdieron masa muscular y así sucesivamente, ¿bien? Esto es una adaptación obviamente del cuerpo, porque el músculo, si no lo usás, el cuerpo interpreta que es innecesario, porque gasta calorías, ¿bien? Genera tensión. Entonces dice, bueno, prefiero tener grasa a tener músculo como reserva. Es una cuestión de evolución y sobrevivencia. Ahora, sin embargo, la fuerza, los estudios mostraron que sí se conserva. Y esto, si bien es algo positivo, también puede ser negativo, porque hay muchas personas que van a volver a entrenar con muchas ganas, van a seguir teniendo la fuerza, pero no tienen la musculatura preparada para poder soportar esa carga. Y ahí es donde ocurren las lesiones, ¿entienden esto? Y esto se ve en todos los deportes. Se observa absolutamente en todos los deportes. Entonces tienen que tener mucho cuidado y empezar de a poco. Metiendo volumen, con poco peso, con poca intensidad, para lo que estén haciendo ustedes, pero ir juntando volumen de a poquito. Ir volviendo a ganar el tono muscular, ir volviendo a ganar la masa muscular de a poco. Porque si no, se van a lesionar, ¿bien? Y no solo eso, sino que quizás pueden generar una sobrecarga de entrenamiento y una fatiga del sistema nervioso central. Y lo único que vas a querer es que, lo único que va a ocurrir en realidad es que te enfermes. El gráfico de Curva J que se observó por menades en Corredores Profesionales mostraron que a mientras más se entrenaban, llegaba un límite en donde empezaban a ocurrir que la escala de enfermedad aumentara exponencialmente. A ver, se compara que si vos sos sedentario, tenés más posibilidad de enfermarte. Ahora, si sos una persona extremadamente activa, crees exponencialmente las chances de enfermarte. Y hoy en día, si te enfermas de lo que sea, ya te dicen que tenés coronavirus y te van a aislar y meterte 14, 15 días o lo que sea. Entonces, yo no quiero que nadie se lastime, no quiero que nadie se enferme. Entonces, traten de ser conscientes dentro de esto y ir regulando la aproximación al entrenamiento. Está claro, no hay que salir todos corriendo y volvernos locos y hacernos mierda y vamos a recuperar todo enseguida. Todo esto es mentira, está claro. Todo es un proceso y lleva tiempo. La fuerza va a estar, quizás, hay que empezar a recuperar la masa muscular. Entonces, quizás sea una buena idea seguir comiendo bien, incorporar bien proteínas, no empezar a hacer un déficit calórico, bien porque se acerca quizás el verano si están en el hemisferio sur. Entonces, digo, ah, quiero llegar al verano, bajar la grasa y te pones a hacer dieta y junto con que te empiezas a entrenar fuerte. Eso va a hacer que todo tu sistema inmune baje tu sistema nervioso, te vas a lesionar, te vas a enfermar. Entonces, de a poco, seguir comiendo bien, no empezar a generarle mucho estrés al cuerpo, bajándole también las calorías. Empezar a entrenar de a poquito, juntando volumen. Son todas buenas ideas para no lesionarnos. Está claro, esto va a ir de menos a más. Pero quédense tranquilos que con un primer mes de adaptación ya van a ir logrando poder entrenar quizás como antes de la cuarentena. Recomiendo es, por ejemplo, si es una rutina de hipertrofia, que la primera semana hagan volumen de, por ejemplo, no sé, tres series de 15 repeticiones, sin llegar al fallo nunca. Con un RIR de dos, por ejemplo. El RIR es repeticiones en reserva. Entonces, vos haces 15 repeticiones, pero podrías hacer dos más. A la segunda semana, por ejemplo, hacer de 12 con un RIR de 1. ¿Se entiende? Entonces, hay que hacer una reserva. Y así ir bajando, digamos, el volumen y subiendo un poquito la carga de peso. Son todas ideas como para intentar no lesionarnos. Y acuérdense siempre de eso, sobre todo en las primeras dos, tres semanas, el RIR, la repetición en reserva. Es, puedo hacer más, pero no lo hago. Bien, la tengo ahí. Porque si yo llego a lo máximo que puedo hacer, estoy siempre muy cerca quizás de sobre exigirme. Bien, cualquier duda y pregunta, nos vemos en el siguiente video. Déjenos los comentarios y gracias por todo.